Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a nuestra celebración de 30 años de experiencias digitales y a distancia. Nos da mucho gusto que nos acompañen aquí en la sala y remotamente y damos gracias, aprovechamos esta oportunidad para dar gracias a nuestros colegas de las diferentes escuelas nacionales que con su apoyo hemos podido realizar estas conferencias magistrales sobre innovación y experiencias digitales. Aprovecho también la oportunidad para comentarles que tenemos un sitio donde se encuentra toda la programación, aquí estamos viendo la liga innovacioneducativa.tech.mx-30ed, ahí pueden ver todos los eventos que se están realizando y también la información que se está colocando. También les pediría que nos puedan compartir aquellos que han vivido estas experiencias digitales, que nos puedan compartir sus experiencias con fotos, comentarios, retroalimentación, todo lo que ustedes quieran a través del hashtag 30edtech y pues nos dará mucho gusto conocer cuáles han sido estas experiencias de educación digital. Y sin más preámbulo, me permito presentarles hoy a nuestra moderadora del día de hoy de la Escuela de Arquitectura, a Juliana Tonics, que nos estará dirigiendo o moderando el panel de la conferencia titulada La innovación en las disciplinas creativas, dos puntos, retos. Pues adelante Juliana, mucho gusto de tenerte aquí. Gracias Maribel, es un gusto y un placer. Bienvenidos a todos a este panel de nuestra Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño. Es de verdad un honor poder estar aquí con ustedes. Yo soy profesora de cátedra además, entonces vengo a platicarles un poco más sobre mi experiencia, de lo que me ha tocado vivir en esta transición al TEC21 y de todos los cambios en innovación educativa que hemos tenido. Me gustaría tratar dos puntos centrales y dos propósitos. Al escuchar nosotros, Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, sin duda nos viene a la mente toda esta parte de la creatividad, la innovación y la originalidad que deben de estar siempre presentes en los trabajos de nuestros alumnos. Día a día, como profesores, nosotros ingresamos al aula demandándoles el mayor potencial creativo y de innovación en sus proyectos. Pero es también importante que como profesores nos detengamos un momento a pensar si realmente estamos generando un ambiente creativo como tal. Y al ser estudiantes, futuros egresados del Tecnológico de Monterrey, si realmente se está aplicando esta innovación educativa en todos sus proyectos y en el quehacer diario dentro y fuera del aula. Es por esto que me lleva al segundo punto. Si nosotros como institución, como academia y como Escuela de Arte, estamos tratando de involucrar la parte de la innovación educativa y la tecnología, ¿cómo podemos entonces no dejar de lado este factor humano al que todos los días nos enfrentamos y nos cuestionamos? No solo dentro de la escuela, sino fuera. Varias personas se acercan a mí y me cuestionan si es realmente una buena oportunidad que los alumnos estén interactuando con realidad virtual o con profesores en forma de holograma, si realmente hay un enganche o no. Bueno, es parte de lo que también queremos platicar el día de hoy en este panel y vengo yo a contarles también mi experiencia por este lado. ¿Cómo podemos generar esta atracción para el alumno y que no únicamente sea una clase de contenido, sino que sea una experiencia completa como tal, la que esté viviendo dentro del aula? De esta forma nosotros podemos entonces acortar la distancia que se genera entre esta tecnología y toda esta innovación educativa para que no le teman al cambio. Les quiero comentar que lo que vamos a platicar el día de hoy es una pequeña muestra de los varios proyectos que se han estado manejando como escuela a nivel nacional. Vamos a tener a panelistas que vienen representando varias regiones de nuestra escuela y que van a estar platicando un poco más acerca de los proyectos que ellos han estado desarrollando desde sus trincheras. En mi caso, les puedo comentar que en el Campus Estado de México es parte uno de los seis campus en donde se está transmitiendo a nivel nacional esta clase con telepresencia en forma de holograma. Tengo el honor de poder trabajar de la mano con la historiadora y curadora Ana Elena Malet, que es nuestra profesora Star. Es un proyecto que ha arrancado este semestre. Estamos experimentando y hemos tenido muy buenos resultados. La profesora Star, Ana Elena Malet, transmite desde el Campus Santa Fe y se transmite a seis campus a nivel nacional simultáneamente, con lo que estamos logrando impactar a más de 110 estudiantes. Una vez a la semana se reúnen y pueden conversar con ella, platicar, escucharla y obtener una retroalimentación de forma instantánea de un experto como lo es Ana Elena. Ana Elena es una historiadora y curadora con mucho reconocimiento a nivel internacional. Tiene muchísimo conocimiento y dominio sobre la materia. Y creo que esto ha sido un factor muy importante para que se logre generar un enganche con los estudiantes y que los estudiantes entonces estén realmente absorbidos por el tema y que realmente se sientan como parte de una clase en la que están generando una experiencia y no únicamente escuchando y aprendiendo algo. Gracias a tecnologías como esta, que son las que se han estado implementando, y muchas otras, es que podemos aprovechar la dimensión nacional de nuestra escuela. Y es por esto que estamos celebrando esta participación e integrando a otras cinco regiones del país. Es para mí un gusto presentar parte de los panelistas que vamos a tener el día de hoy. De la región occidente tenemos a Imelda Martín, igualmente de occidente a Luis Palomares y a Claudio Monterrubio. De la región centro tenemos a María Elena Melón y de la región sur a Ignacio Tobar. Quienes a continuación les voy a pedir que por favor nos comenten un poco más, brevemente, en un slide, y en un tiempo de tres minutos aproximadamente, que nos comenten más sobre los proyectos que ellos están desarrollando en sus regiones. Quiero comenzar con la profesora Imelda Martín, de Región Occidente, y darle la bienvenida con su tema de microcredenciales. Hola, creo que tuvimos un poquito de problema para el audio. ¿Sí me escuchó? Perfecto. Bueno, pues les voy a contar un poquito del proyecto que tuvimos el año pasado de microcredenciales. Lo aplicamos en un piloto que tenemos que se llama Fantásticas Visiones. Es un bloque que comprendía cuatro materias de la entrada de las carreras de arquitectura, diseño y animación. La idea de este proyecto era poder trazar y apoyar a generar un sistema de credencialización inteligente, en el que los chavos tenían, en esta experiencia educativa, tienen proyecto, fueron grupos, fueron siete grupos, en total 141 alumnos impactados, ellos, la idea es desarrollar tres retos a lo largo de todo el semestre, cada uno de ellos con diferentes alcances, tuvimos 12 módulos que estuvieron apoyando este reto, y como parte de esa experiencia, al finalizar el segundo reto y el tercero, ellos tenían la opción de poder obtener una microcredencial. Dimos tres tipos de credenciales, que era explorador de la forma física, la segunda dibujante a mano alzada y compositor visual. Al inicio del proyecto se les presentó a los chavos las competencias que estaríamos desarrollando, que tenían que ver con representar y comunicar sus ideas a través de diferentes medios, y visualizar escenarios de futuro y estrategias que tenían que ver con diseño. Los chavos, al inicio, eligen dos retos que quieren emprender durante su semestre, y conforme iba avanzando, iban desarrollando ejercicios, actividades que les servían de evidencias para demostrar si tenían la competencia o no. Una vez que terminaban los retos, los profesores evaluábamos su desempeño, y con sus evidencias determinábamos si eran acreedores o no a estas microcredenciales. Al finalizar el semestre, todos los alumnos que lograron pasar este bloque, recibieron además un certificado digital, que es como el que se muestra en la pantalla, y el chavo tiene acceso a este portafolio digital que tiene una evidencia que demuestra este certificado, de que vivió esta experiencia educativa y que además está respaldada por nosotros. No sé si agregar un poquito más o a lo mejor ahorita con el resto de las preguntas. Sí, Melda. Vamos a pasar entonces con Luis Palomares, que es igual de Región Occidente, con su proyecto de visualización, Nuevas Realidades Virtuales. Sí, hola, ¿qué tal? Mi proyecto está basado más bien en realidad virtual, enfocado a los espacios arquitectónicos sobre todo, pero no nos queremos enfocar, es un proyecto nuevo, por cierto, no nos queremos enfocar precisamente solamente en la visualización, más bien dicho, sino en el proceso, cómo esas realidades virtuales y también realidades extendidas, se puede decir, para generalizarlo un poquito más, cómo se puede utilizar en el proceso del diseño al crear espacios. Entonces, la idea es aplicarlo en varios proyectos o en varios talleres de proyectos aquí en Campus Guadalajara, pero ya iniciamos con un bloque que se llama representación formal del espacio, donde los chicos tienen que crear un pequeño espacio que se pueda habitar por dos, tres personas, que tiene como base ser, o ser explorado sensorialmente. Entonces, tienen que representar estas sensaciones o estos sentidos que les puedan ayudar a entender su espacio. Luego, lo iniciamos ya en el primer periodo con uno de los grupos, revisando sus proyectos o viendo sus proyectos a través de diferentes medios, y uno de ellos era la exploración digital. O sea, tuvieron varios proyectos para generar forma, editar la forma, y poder tener como un acercamiento más al espacio, lo que querían hacer, ¿no? Como ya saben todos en las industrias creativas, lo que tratamos de hacer siempre es, pues, generar un mensaje y comunicar algo. Entonces, siempre también tenían que hacer esto con un propósito. Entonces, pues, les digo, está enfocado totalmente en la realidad virtual. El proyecto es, no simplemente, como les digo, a representarlo al final, sino que incluirlo de alguna manera desde la conceptualización del proyecto hasta el desarrollo. Entonces, veremos, fue muy, pensamos que fue muy exitosa la manera que ellos entiendan el espacio, y les voy a explicar un poquito más de esto, cómo funcionó. Muchas gracias, Luis. Está con ustedes también Claudio Monterrubio, con su proyecto de plataformas híbridas. Hola. Bueno, las plataformas híbridas, el proyecto Pole, tiene ya algunos años con nosotros. El Pole viene del acrónimo Project Oriented Learning Environment, en donde tuvimos la oportunidad de trabajar desde la Universidad del Sureste de Suiza, y esta plataforma tiene que ver con una red de universidades, en donde en conjunto logramos equipos de diferentes disciplinas, y la idea es dar solución a problemas complejos con equipos multidisciplinarios, en donde la trascendencia del equipo multidisciplinario logremos la transdisciplina al final y a lo largo del desarrollo de los proyectos. El primer Pole lo hicimos hace casi 12 años. Entonces, hemos ido evolucionando, iterando en esta plataforma, y el objetivo también era desarrollar equipos elite de soluciones con plataformas virtuales. Entonces, eso tiene pues ya un par de años que está en boga, ¿no? Pero ahora hemos saltado a una nueva forma de hacer proyectos de aprendizaje, P.O.L., pero ahora con investigación activa. Gracias a Pole se lanzó una plataforma que se llama El Oup, en donde Pole trabaja en su mayoría desarrollo de productos. El Oup trabaja proyectos de arquitectura y de urbanismo. Y nosotros en Guadalajara lanzamos hace cuatro años T-People, en donde la misma plataforma multicampus generaba soluciones para problemas sociales. Entonces, en resumen, los chicos se ven inmersos en una semana de desarrollo a nivel en contacto físico. Se sitúan en un solo campus, ¿no? En un espacio. Y después de una semana, los chicos regresan a sus universidades locales, dispersas en todo el mundo. Teníamos universidades en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Y el proyecto se desarrolla todo en línea. Entonces, el objetivo era cómo desarrollar soft skills, habilidades suaves, con interacciones virtuales, con una empresa que ponía un proyecto o problema. Y los chicos, al final del semestre, se juntaban otra semana para entregar soluciones con innovación, soluciones con una visión en conjunto a la transdisciplina. Y más adelante les voy a platicar un poco los aprendizajes no académicos y también qué retos tuvimos. Muchas gracias, Claudio. Quiero seguir con la profesora María Elena Melón, de Región Centro, que trae su proyecto de Juegos Ubiquos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues, nuestro proyecto consistió y sigue consistiendo en diseñar y organizar Juegos de Realidad Alternativa para motivar el aprendizaje y desarrollar competencias transversales. Hasta el momento, los juegos que hemos hecho, todos han estado enfocados a fomentar la lectura, pero en realidad se pueden diseñar estos juegos con cualquier fin. Un juego de realidad alternativa, por si no les suena, es una narrativa interactiva en donde se utilizan diferentes medios. Puede haber medios tradicionales como una carta, por ejemplo, y medios digitales como audios, videos, realidad aumentada. Y, bueno, los jugadores tienen una misión que cumplir y para poder lograrlo tienen que seguir pistas que están distribuidas en espacios físicos y virtuales. La plataforma es el mundo real, o sea, los chavos juegan aquí en el campus, pero las pistas pueden estar distribuidas en diferentes espacios. La idea es que la historia central del juego se lleva, digamos, al mundo real y a través de la simulación se transforman los espacios, las personas, las acciones, ¿no? La idea es que de pronto, por ejemplo, la biblioteca se puede convertir en Narnia, o los jugadores pueden ser personajes de un cuento japonés, y, por ejemplo, atravesar un pasillo, puede ser atravesar el inframundo, ¿no? O sea, la idea es que hay una simulación y hay inmersión en el juego. Entonces, bueno, nuestros alumnos han participado en diferentes roles, no solo como jugadores, han participado diseñando los juegos junto con nosotros, haciendo diseño gráfico, por ejemplo, toda la parte de publicidad, las gráficas, todo lo que se utiliza, animaciones y demás que se utilizan dentro del juego. Han participado en la logística, han participado como actores, como staff de caracterización. O sea, en realidad participa mucha gente en un juego. Hasta el momento hemos diseñado y organizado 10 juegos, organizamos uno por semestre. Han jugado más de 1.000 jugadores, ya estamos alrededor de los 1.100, y de esos 1.100 han repetido como el 30%, un poquito más. Entonces, ha habido como mucha aceptación, les gustan mucho los juegos, y bueno, esos juegos los hemos tratado de sacar del campus, y por un lado ha habido cinco juegos en Puebla, en San Luis, en Laguna, que son cerca de 400 alumnos más que han jugado, y también organizamos un juego en semana ahí con alumnos de nuestro campus, pero para la biblioteca pública estatal. Y pues ahí jugaron únicamente 60 personas, ahí era un poco más difícil convocar. Pero han sido juegos que han tenido mucho éxito, y pues ahí estamos hasta este momento. Gracias, María Elena. Vamos a continuar con el profesor Ignacio Tobar, de Región Sur, con su proyecto Futurology. Buenas tardes. Pues nosotros en la Región Sur, en el campus Toluca, inauguramos un espacio que se llama Centro de Futuros, que tiene como misión generar proyectos experimentales, especulativos y multidisciplinarios, y en este último año lo que generamos fue una serie de proyectos académicos, abarcando los periodos de invierno, de verano y la semana CIS, así como el semestre I, para generar una serie de propuestas donde los alumnos interactúan de manera multidisciplinaria con otras carreras. Por ejemplo, nuestro semestre I fue muy interesante y exitoso. Tuvimos la participación de ingenieros en la Escuela de Negocios y de Emprendimiento para generar productos de alta tecnología. También hemos tenido la colaboración de varios artistas multidisciplinarios con cierto reconocimiento. Por ejemplo, en invierno hicimos una colaboración con el artista Mor Muñoz para hacer una cuestión de textiles electrónicos, pero contextualizado en la práctica artesanal de Chiapas, de la región de Tenejapa. Y en el invierno hicimos un proyecto con la región Mazagua, donde hicimos también una interacción entre el arte y la tecnología. Todo esto tiene como fin entender cómo se aplica la innovación de manera muy contextual para llevar la identidad mexicana hacia el futuro. Y ahorita, por ejemplo, lanzamos un proyecto de residencias artísticas donde convocamos a gente muy picuda para que esté desarrollando desde el propio Centro Futuro sus proyectos en colaboración con otras entidades, tanto gubernamentales como empresariales, y así generar una propuesta más rica para que los alumnos de arquitectura, arte y diseño puedan expandir su panorama tanto cultural como de skills, las habilidades que van a desarrollar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, me gustaría ahora, panelistas, que sigamos el mismo orden para las siguientes preguntas que vamos a tener. Son en específico tres y estaremos atacando en cada una un objetivo específico. Para cada pregunta, cada uno de los panelistas tendrá alrededor de dos minutos para contestarla brevemente. Y me gustaría comenzar con los alcances pedagógicos que cada uno de sus proyectos ha tenido y de qué forma, si estamos hablando de una innovación educativa, al comentar innovación, tenemos que tener claro que hay una diferencia, un valor agregado que nosotros estamos generando en el aula o en los proyectos de los estudiantes. ¿Cuál considerarían que sería esta innovación o valor agregado que está teniendo cada uno de sus proyectos como impacto en sus estudiantes o en sus proyectos? Empezamos con Imelda Martín, por favor. Gracias. Para nuestros estudiantes, el hecho de haber participado en este bloque con este piloto en línea, la evidencia o el resultado de su participación les da una credencial digital que se apoya de la tecnología de blockchain, tiene varias implicaciones. Una de ellas es que tienen una manera de tener digitalmente la evidencia de su aprendizaje que muchas veces, no sé, los elementos que trabajamos de repente se quedan en las aulas o sale el proyecto, se da una nota, se vuelve, se da difusión en algún momento y de repente se pierde, pasan los años y el alumno lo deja como recuerdos de su carrera. Con esto queda una evidencia digital que puede seguir siendo accesible para ellos. Tiene la parte que es una la credencial y la herramienta dan seguridad respecto a que no es fácil clonar esto. Estamos aprovechando esta tecnología precisamente por la parte de que es portable, la pueden llevar en cualquier lado, el alumno si va a un trabajo puede mostrar desde su celular su certificado e incluso pueden validarlo en cualquier momento, tienen la opción de mostrar este certificado a sus empleadores, a otras personas que les puedan interesar, dan el vistazo o le comparten esta información que es un documento digital y les da aparte proyección en el mercado laboral porque tienen ahí la evidencia de todo su trabajo, tienen la parte de vinculación, la pueden compartir en sus redes sociales o redes profesionales. Al principio decíamos que el alumno llega, elige qué retos quiere tomar para ver qué credenciales quiere acreditar, demuestra a través de su aprendizaje esas evidencias que el alumno sí demostró la competencia por ejemplo de ser un buen dibujante a mano alzada, que el alumno sí tiene una buena visión de fundamentos del diseño y que puede lograr una composición visual, demuestra que sabe trabajar con materiales, que puede manipular la forma y trabajar con ello y al finalizar también da una opción de que su experiencia de aprendizaje tiene un certificado digital que le comprueba el haber participado en esta institución que tuvo esos resultados y que el TEC está avalando eso. Entonces, además de que les permite personalizar ya que el alumno decide qué credenciales quiere acreditar y cuáles no, entonces, se puede enfocar en desarrollar esas competencias a mayor nivel y poder tener de alguna manera ya un portafolio personalizado respecto a sus competencias que puede mostrar a empleadores y otras personas en el medio. Muchas gracias, Imelda. Tenemos ahí al lado entonces a Luis Palomares para que nos ayudes contestando. Sí, muchas gracias. Yo creo que la mayor aportación que ofrece el uso de realidad virtual dentro del proceso de diseño es principalmente esa inteligencia espacial que siempre buscamos como diseñadores de espacios, como arquitectos en mi caso y muchos de los alumnos que nos acompañaron y es esa habilidad creo que de entender el espacio que generalmente o por tradición más bien es muy difícil obtenerla ya que creo que para cualquiera es difícil hacer esa traducción de por ejemplo un plano un alzado o si nos vamos a una maqueta que es un poquito más difícil pero aún así perdemos la sensación de tenemos algo de tridimensionalidad pero sin embargo perdemos la sensación del espacio ¿qué se siente estar en ese espacio? ¿cuáles van a ser las texturas? ¿cuáles van a cómo vamos a vivir o revivir antes de crearlo esa experiencia espacial a las alturas de iluminación y sin embargo la herramienta pues nos permitió precisamente hacer eso y sobre todo cuando nos enfocamos en cambios en tiempo real cuando los alumnos pueden entrar a este espacio y pueden decir no pues mi pasillo está muy angosto lo quiero hacer más ancho y al instante se pueden ver esos cambios entonces lo platicaba con algunos profesores también y me decían pues es prácticamente meterte a la mente del creador no a la mente del arquitecto en este caso entonces creo que esa es una de las mayores aportaciones que nos está dando esta tecnología muchas gracias Luis pasamos con Claudio por favor bien pues las plataformas híbridas tanto Pole Elop como T-People y platico en específico sobre Pole siendo un proyecto que hacíamos una selección elite de los alumnos un aprendizaje muy interesante fue el encuentro de alumnos mexicanos con diferentes nacionalidades en donde la toma de decisiones la capacidad y apertura de aprender otras técnicas y metodologías en los equipos es muy clara los alumnos llegaron a tener largos plazos ¿no? de toma de decisiones y desarrollo de ideas en donde en conjunto las disciplinas tanto imagínense hay un proyecto que tiene ocho alumnos donde puede tener un sociólogo un arquitecto un diseñador industrial varios ingenieros de diferentes disciplinas de ingeniería y tomar decisiones en equipo a veces es complicado llegar a relacionarse con equipos internacionales también entonces creo que la parte de las plataformas y vidas abre mucho la capacidad de desarrollarse personalmente y teniendo y teniendo un aprendizaje en conjunto de diferentes metodologías y les pongo un ejemplo de la capacidad del pole trabajamos con Volkswagen en el 2009 y el proyecto llegó a tener ocho proyectos diferentes con logramos dos patentes entonces el proyecto era el cómo el coche del futuro se iba a manejar sin volante ese era el brief entonces imaginen el tomar decisiones en cuatro meses todo por medios virtuales llega a ser un aprendizaje personal a nivel de capacidad muy rápido y obviamente son alumnos de sexto y octavo semestre entre sexto y octavo en donde tienes que tener conocimiento muy bien de tu disciplina para poder aportar desde tu desde tu conocimiento muchas gracias Claudio vamos a pasar con la profesora María Elena por favor bueno pues en nuestro caso este tipo de juegos los de realidad alternativa pues han demostrado ser como muy buenas estrategias para para despertar el interés y la curiosidad de los alumnos nosotros en las entrevistas y los focus groups que hemos hecho después de los juegos pues nos comentan mucho que de verdad desarrollan diferentes habilidades y diferentes competencias dependiendo del rol en el que están participando por ejemplo los que participan como jugadores hablan mucho de resolución de problemas de trabajo en equipo sobre todo pero los que participan como actores por ejemplo hablan de la capacidad de improvisar la capacidad de solucionar conflictos con los jugadores ¿no? de tipo más como personal de interacción y los que organizan por ejemplo los que participan en diseño sobre todo es resolución de problemas que surgen en el momento ¿no? algo que que se complica porque finalmente estos juegos tienen como mucha logística entonces algo se puede complicar a la mitad del juego y pues hablan mucho de esta resolución de problemas y esta improvisación ¿no? la parte de interés bueno la vemos claramente reflejada en los números porque es tenemos un alto porcentaje de alumnos que vuelven a jugar de hecho tenemos incluso casos de alumnos que jugaron nueve juegos ¿no? o sea que jugaron toda la carrera entonces son muy efectivos y todos nos hablan por ejemplo de que si les dio curiosidad leer algún libro o conocer la obra de algún autor entonces pues han resaltado bastante eficientes por otro lado del proyecto resultó una plataforma porque como son un poco difíciles ¿no? de organizar y de llevar a cabo estos juegos pues diseñamos una aplicación web que te ayuda a diseñar los juegos y una aplicación móvil para jugarlos entonces aunque no es muy complejo lo que se puede hacer con la plataforma es bastante sencillo y didáctico este si te ayuda muchísimo en la logística y en tener todo organizado entonces creo que esas son como las mayores aportaciones del proyecto Gracias María Elena pasamos con Ignacio Tobar por favor En el caso de nuestros proyectos orientados a la prospectiva al futuro pues hemos notado que se desprenden muchos logros académicos ¿no? para empezar está el pensamiento crítico y la capacidad de pensar de manera anticipada en escenarios complejos ¿no? y para esto los alumnos tienen que sumergirse en una enorme cantidad de temas y lograr sintetizar y absorber qué es lo más importante de cada uno de estos temas tanto del aspecto tecnológico social cultural para poder formular estos escenarios y hacer propuestas interesantes esto sin duda habla de un excelente trabajo en equipo y particularmente trabajo en equipo multidisciplinario entonces genera una empatía y un enorme respeto por el quehacer de las diferentes disciplinas involucradas también de la mano pues hay un enorme desarrollo empático porque este tipo de entendimiento contextual profundo en particular cuando se lleva a cabo con comunidades que es una de nuestras prioridades ¿no? la identidad mexicana proyectada al futuro pues nosotros procuramos que se haga un ejercicio de empatía muy profundo para que los alumnos entiendan cuál es su rol como mexicanos como estudiantes privilegiados del tecnológico de Monterrey y cuál es su su rol como aprendices muchas veces de estos contextos diferentes a los que están acostumbrados entonces bueno resumiéndolo pues cuestiones de innovación entendimiento contextual profundo trabajo en equipo multidisciplinario y en matía Muchas gracias Ignacio sin duda creo que podemos coincidir que en este punto al trabajar la innovación y al ir de la mano con la tecnología nuestro objetivo principal es formar futuros egresados lo mejor preparados para este mundo que está cambiando tan rápido con esta cuarta revolución industrial y en la que ellos deben de aprender a adaptarse de forma instantánea prácticamente entrando en este tema de cómo el mundo está cambiando y cómo nos está pidiendo ser mejores individuos mejores profesionistas ustedes profesores cómo piensan que va a ser entonces este futuro en cuanto a la innovación educativa o específicamente en sus proyectos hacia dónde creen que va a ir mañana esta disciplina y cada uno y cada uno de estos avances viendo ahora ya por ejemplo lo de la presencia en holograma que es ya un avance bastante grande cómo podemos tener educación a distancia y sin perder este enfoque humano de cierta forma y poder impactar a nivel nacional a tantos estudiantes en sus disciplinas cómo lo perciben o cómo creen que será empezamos con Imelda por favor Muy bien muchas gracias creo que de repente ya el papel se empieza a quedar obsoleto entonces es importante movernos hacia esta parte digital los alumnos están mucho más empapados de ello y es muy importante que todos estos procesos pues se vayan alineando hacia esa guía ¿no? el tener las evidencias a la mano el poder verificar la autenticidad de tus documentos en tres segundos es muy importante para ellos creo que estamos migrando todos hacia cada vez tener todo en digital más colaboración entre todos y a pesar de que nuestra disciplina vamos a seguir trabajando con esta parte física que es muy importante para nosotros el manejo de la forma los materiales los procesos creo que para la parte esta de tener este portafolio digital y esta almacén de tus conocimientos de tus experiencias disponible para que puedas mostrarlo a otras personas en el medio va a ser un cambio muy importante y tenemos que movernos hacia allá gracias Imelda pasamos con Luis por favor sí muchas gracias pues hablando muy en general creo que la tecnología pues tiene que ser integrada de una manera más fluida muchas veces siento que todavía estamos en el punto donde estamos forzándola tanto en no sé en nuestras sesiones en clase pero creo que si lo integramos mejor vamos a sacar pues totalmente provecho de lo que nos pueden ofrecer y enfocándolo un poquito al proyecto en el que estoy trabajando creo que hay muchísimas cosas hemos estado investigando a cómo diseñar en tiempo real colaborativamente donde puede no necesariamente los alumnos pueden estar en el mismo campus en el mismo lugar pueden estar uno en un lado del país otro en otro y estar diseñando este objeto o este espacio que pues que quieren crear entonces hay tutoriales guiados con el que podemos usar realidades aumentadas también a los análisis de sitio a través de escenarios simulados texturas de alta resolución que vienen próximamente ya con pues entre más las computadoras nos están dando más poder más el crear estas simulaciones un poco más realistas escaneos tridimensionales simulación de escenarios muy específicos de día de noche iluminación que pueden cambiar básicamente al instante no que era cuando generamos o creamos este proyecto era lo que estábamos buscando cómo puedes hacer que estos cambios puedan ser en tiempo real y puedas al estar inmerso en esta realidad hacer estos cambios y diseñar en tiempo real creo muchas gracias Claudio nos podrías apoyar con tu respuesta por favor si claro teniendo ya 15 años en la experiencia de las plataformas justo en verano tuvimos una reunión entre las universidades que hemos participado y hemos llegado a estas nuevas visiones de cómo plataformas de trabajo en conjunto en diferentes universidades pueden tener un mayor impacto y el nombre de pole cambió a polar o polar en donde el pol sigue igual de project oriented learning environment pero al final añadimos el ar que es activity research en donde lo que queremos hacer es generar estudiantes activistas porque ahora los problemas complejos tienen que ver con la parte social ambiental y obviamente por consecuencia económicos entonces lo que lo que creemos que que deba ser una transformación en la educación tiene que ver con la parte del diseño circular la economía circular y cómo el alumno dentro del aula tiene que hacer proyectos que tengan una consecuencia positiva siendo ellos los que generen en las comunidades in situ soluciones ad hoc para para las para las personas entonces el ejemplo es que estamos haciendo un proyecto un brief con Aruba y con Uganda en cómo por ejemplo los textiles y los plásticos están afectando a nivel comunidades todo el residuo de estos procesos que tienen a nivel industrial y entonces vamos a transformar la plataforma en una parte de activismo educativo que los alumnos hagan soluciones handsome que hagan soluciones hechas por ellos y al momento obviamente puedes estar aprendiendo la parte académica y la parte técnica de procesos muchas gracias Claudio vamos con María Elena escuchándolos estoy como muy de acuerdo con ustedes por un lado por los proyectos que tienen que tener una conexión con el mundo real con los problemas reales que vive la gente yo creo que esos son los proyectos que más riqueza tienen escuchando por ejemplo alumnos de semestre y de aquí del campus se ve como toda la riqueza que tienen ese tipo de proyectos con todo lo que se quedan son proyectos que siguen adelante aún cuando ya terminó el semestre yo creo que debería ir por ahí la educación en todas las disciplinas más a atender problemas reales y a trabajar con la gente que sufre esos problemas pero también la tecnología creo que puede ser muy útil para conectar para solucionar cosas que no se pueden solucionar en la realidad nosotros por ejemplo en este momento estamos trabajando en la construcción de un ambiente virtual para enseñarle a los alumnos a operar las máquinas del taller o sea las máquinas de corte de lijado todas esas máquinas nos estamos enfocando ahorita en las máquinas más complejas en las que bueno no las más complejas sino las más peligrosas las que en un momento dado te pueden provocar heridas graves así metes la mano o si traes algo colgado en el cuello y cosas así entonces yo siento que la combinación de problemas reales con capacitación o con uso de tecnología como esa que te puede evitar un accidente y le puede dar capacitación a muchos más alumnos no solo a los alumnos del área sino a todos los demás que van a entrar en disciplinas creativas creo que esa combinación puede ser como muy positiva y yo creo que es hacia donde nos estamos moviendo excelente respuesta muchas gracias Ignacio Tobar por favor mis colegas pues coincido la ruta es continuar con esta adopción tecnológica en nuestro caso yo creo que el centro de futuros puede ser un espacio que se vuelva más relevante este tipo de proyectos multidisciplinarios que se están gestando acá pueden acercar a una enorme cantidad de alumnos con una enorme cantidad de disciplinas y este tipo de colaboración para mi gusto es un ingrediente esencial del estudiante y el egresado del futuro junto con una visión más crítica yo creo que el alumno del tecnológico Monterrey requiere de entender particularmente como creativo una enorme responsabilidad crítica de por qué y para qué está haciendo las cosas no nada más queremos generar alumnos que hagan arquitectura o piezas de arte o diseño por el simple hecho de hacerlas sino queremos que cuestione de manera profunda las finalidades de estas piezas y particularmente ahí retomo un poco el tema del diseño circular o de la economía circular que se va a volver todavía más importante en el que hacer del estudiante del TEC de Monterrey Muchas gracias Ignacio sin duda tienes mucha razón en cómo queremos que se nos perciba afuera como futuros egresados y es una gran labor la que todos ustedes como profesores están realizando bueno como escuela que estamos realizando tengo unas preguntas en específico para el profesor Luis Palomares la pregunta es la siguiente ¿qué diferencias identifican en el uso de realidad virtual para el desarrollo de competencias de sus alumnos en contraste con un software tradicional? Sí claro lo mencionaba antes el software tradicional de alguna manera funciona pues muy manual regresamos a lápiz al papel a lo mejor si estamos viendo AutoCAD por ejemplo si siempre digo mis alumnos AutoCAD sigue siendo muy manual de punto líneas crear planos crear volúmenes pero la realidad virtual prácticamente te estás metiendo en el mundo te estás viendo la experiencia o sintiendo todo lo que te da el espacio como decía a lo mejor te puede dar hasta recorridos donde puedes vivir este espacio donde puedes experimentar tal vez no tocar las texturas pero también siento que en un futuro se va a poder donde vamos la realidad virtual va a ser 4D por decir así como lo llaman comúnmente donde puedes tocar donde puedes involucrar más sentidos puedes escuchar que de alguna manera ya lo hacemos pero puedes oler también entonces todos los sentidos están más integrados en estas nuevas realidades Muchas gracias Luis La siguiente pregunta es para María Elena Melón El uso de juegos obicos habla de diferentes roles para los estudiantes ¿Cómo se evalúa al grupo cuando no todos realizan la misma actividad? Bueno es que esta actividad que hacemos nosotros no es evaluada es una actividad que se lleva una vez al semestre y participan alumnos de todas las carreras de todos los semestres entonces en realidad nosotros no estamos evaluando participación lo que evaluamos al final con entrevistas con un cuestionario con pocos grupos es que qué tanto impacto tuvo el juego qué tanto aprendieron durante el juego pero no hay una evaluación no los calificamos entonces los mismos alumnos han participado a veces como actores a veces como jugadores a veces diseñando con nosotros o sea que sí ha habido alumnos que han participado en diferentes roles y nos han comentado que ha sido enriquecedor participar en esos diferentes roles que han aprendido algo diferente y que de alguna manera ha sido positivo pero no hay evaluación que interesante Marielena muy bien la siguiente pregunta es para Ignacio Tobar es ¿cómo es la recepción de los estudiantes en el uso de innovaciones dentro de los programas de la Escuela de Arquitectura Arte y Diseño? es decir ¿qué comentan los estudiantes sobre el hecho de incluir estas tecnologías en sus planes de estudios y clases? pues la respuesta ha sido sinceramente formidable llevamos apenas dos semestres y medio implementando estas dinámicas y me ha gustado la evolución de los alumnos que han sido parte de no uno sino dos o más episodios de estos proyectos que he comentado se nota por ejemplo ya ya sus aspiraciones no están en simplemente crear mobiliario estético y funcional sino en pensar si hay algo más profundo o técnicamente más complejo que pueden alcanzar entonces cuando yo veo estas respuestas o cuando veo ya alumnos articulando conceptos más complejos de estos docentes tanto del mundo de la tecnología porque ya empiezan a programar o tanto del aspecto crítico social porque ya empiezan a cuestionar es muy emocionante y aparte esto genera un ambiente donde se vuelve aspiracional tener esta complejidad creativa entonces los alumnos de semestres más bajos comienzan a buscar unirse a estas como expediciones aventuras que estamos organizando y eso significa que es muy emocionante muchas gracias bueno ha llegado el momento del cierre y me gustaría que alguno de ustedes el profesor Claudio nos pudiera compartir algún tip alguna recomendación para otros innovadores educativos que quieran implementar la tecnología en sus clases ¿qué les recomendarías? primero que sean bueno si si vemos esta transición a nivel generacional somos profesores que hemos tenido quizás educaciones en formatos lo voy a lo voy a llamar así antiguos ¿no? entonces la tecnología ha sido una una transición para nosotros tanto aprender nuestras disciplinas como ahora para enseñarlas y creo que uno de los puntos importantísimos es el empaparnos ¿no? y meternos de lleno en el uso de tecnologías para poder ser nativos en algún momento ¿no? poder ser muy muy fluidos en el uso de ellas y lo mencionaba Luis ahora ¿no? esa transición entre enseñar a distancia enseñar virtualmente y que el alumno pueda recibir virtualmente conocimiento y desarrollarlo a distancia creo que es una de las de las partes que tenemos que entender que tenemos que pues obviamente abrazar y estar seguros que el modelo TEC 21 por ejemplo ¿no? ahora que estamos haciendo este cambio paradigmático en la educación en México pues en algún momento el TEC va a tener un porcentaje muy alto ¿no? de clases virtuales y entonces tenemos que desarrollar esas herramientas para que los alumnos en casa puedan aceptarlas y puedan entenderlas perfectamente Muy bien gracias pues gracias a todos los profesores que nos acompañaron el día de hoy como panelistas y para explicarnos un poco de los grandes proyectos que están manejando sin duda coincido en que tenemos que aprender a ser más flexibles y como profesores estar mucho más involucrados en cómo podemos innovar la educación e integrar la tecnología en cada una de nuestras clases de alguna forma se puede y estar preparados para este cambio que se viene con TEC 21 muchas gracias a todos gracias a Región Norte por su recibimiento por acogernos y por todas las atenciones que tuvieron con nosotros muchas gracias Juliana y bueno pues muchísimas gracias a todos nuestros panelistas a Imelda Luis Claudio María Elena Ignacio y a ti Juliana que nos estuviste moderando el foro la verdad es que les damos muchas gracias a todos los felicitamos por los proyectos que tienen son sin duda muy interesantes me parece realmente relevante el que ustedes estén buscando conectar a través de la tecnología con los estudiantes ya sea a través de juegos para engancharlos quizá evaluar competencias a través de la micro credencialización poniendo cosas más interesantes o atractivas ya más más cercanas a lo que son nuestros estudiantes nativos digitales la posibilidad de tener compañeros internacionales como lo comentaban ya entonces muchísimas felicidades porque gracias a profesores como ustedes es que en nuestra institución podemos llevar innovaciones hacer transformaciones brindarle experiencias nuevas a nuestros estudiantes que los acerquen a mundos más reales como ya lo decían en el tema de la realidad virtual o inmersiva donde lo que quieren es que se acerquen más no solamente a ver líneas sino a ver espacios y todo esto ¿verdad? entonces muchísimas felicidades por todos los proyectos y gracias por compartirlos con nosotros y a toda la audiencia pues muchas gracias por acompañarlos los invitamos a seguir en las en las siguientes charlas que tenemos el día de mañana y pues que tengan muy buena tarde todos ustedes gracias Juliana gracias Maribel gracias hasta luego gracias aplausos